Reconstrucción, o como en el caso de la posición nuestra es, todo indica que así debe ser la posición, es que se construya nuevo. ¿Por qué? Hay un grave nivel de deterioro, habría que hacer unas fuertes intervenciones en materia de sismo resistencia, que además limitan el diseño, un nuevo diseño arquitectónico moderno, que convierta el estadio en un símbolo y un ícono de la ciudad, que incentive la participación de los aficionados, o la asistencia de los aficionados modernamente al estadio, que comprometa más a nuestro equipo en un mayor nivel de resultados, toda vez que tiene un escenario envidiable por otras situaciones del país. Entonces, eso es lo que creemos nosotros, ya estamos listos, como que ahí en la línea, esperando simplemente para iniciar ese proceso, ya hemos mandado una comunicación al director de Corte Porto, pidiéndole que trabajemos en un plan de acción para el proceso de intervención, de mejoramiento, de recuperación del estadio. Ahora, sin duda alguna, siendo estos escenarios deportivos, como la piscina del estadio de México, el departamento de Corte Porto, espacios que prestan sus servicios a los amados, lo correcto es que se procediera, perdido un año, que se procediera la entrega de estos inmuebles para que pudiéramos arreglarlos y recuperarlos. ¿Qué sacamos con tener esos edificios que no están para el uso, el disfrute de los salarios? No se puede hacer de actividad deportiva ni cultural. Ese es un poco el planteamiento. Nosotros creemos que hay que ir avanzando, hay que ir avanzando de manera rápida. Pero otra alternativa que hemos considerado es que en la zona de expansión de la ciudad y de acuerdo al examen que hay por parte de nuestro gobierno en relación a planes parciales que ya se han otorgado, en la que necesariamente tiene que haber distribución de cargas y beneficios por efecto de normas que se otorgan en estos planes parciales que favorecen la posibilidad de desarrollos urbanísticos e inmobiliarios, entonces recibe el Estado plusvalía o tierras como compensación. Estamos explorando para ver si de estos planes parciales o de la zona de expansión donde no hay planes parciales que hay propietarios que tienen el interés de generar desarrollos inmobiliarios, etc. El distrito concerta con ellos llevar servicios públicos y vías, servicios públicos que gestionaremos o que estamos gestionando, vías o otorgar normas para el desarrollo urbanístico a cambio de tierras. Para el Banco de Tierras Digital, el distrito no posee un Banco de Tierras. Allí tenemos que hacer un terminal de transporte, un central de trabajo, un mercado, y consideramos que además de un pase de versiones, se podría eventualmente hacer el Banco de Tierra como una alternativa, como un plan B. porque Santa Marta no puede quedar estrangulado su desarrollo por que suponen que no se tomen a tiempo. Entonces nosotros tenemos que generar una propuesta alternativa y la propuesta alternativa es de esta naturaleza. Muchos de estos proyectos demandan recursos públicos, pero existe hoy la Ley de Alianzas Público-Privadas. Entonces, en efecto, la Ley de Alianzas Público-Privadas permitiría construir esta infraestructura pública a cambio de la administración comercial de algunos locales o de alguna de estas infraestructuras que se lleguen a desarrollar. Igual, un estadio, bien sea construido por el Estado o por un particular, siempre va a corresponder que el aficionado deba pagarnos unas entradas. Y por eso, esta modalidad hoy permitiría eventualmente construir un estadio que luego a 30 años retorna a ser público, pero entre tanto el privado que lo administra luego de haberlo construido, recibe un ingreso constante y permanente. Una contraprestación. Igual para lo demás, una terminal de transporte tiene locales comerciales. Una terminal de transporte tiene locales comerciales. Todas las empresas transportadoras pagan por sus oficinas y pagan además por operar un punto de embarque de atención en las terminales. Además, se pueden organizar, vuelvo y repito, locales comerciales adecuados. Es mirado en otros países donde hay centros comerciales con counter de venta de etiquetes y puntos de embarque para los pasajeros. De manera que eso es perfectamente posible también sacarlo por este tipo de alianzas. Nosotros estamos asesorándonos de los mejores expertos en esta materia que, por ejemplo, le están ayudando a gestionar estos proyectos a la ciudad de Cali. También nos van a acompañar a nosotros. Estamos acompañados también por agencias como ONU Hábitat, el Sistema de Naciones Unidas, por FINDETERA. Mañana tenemos una reunión con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Para que todos estos organismos acompañen al distrito para encontrar las mejores soluciones posibles para que muchos de los grandes proyectos de Santa Marta no ha podido desarrollar por falta de recursos los pueda hacer, ¿cierto? Con mucha innovación, con mucha creatividad, mirando modelos que se han aplicado en otras partes del mundo o en otras ciudades colombianas con mayores niveles de desarrollo que la ciudad de Santa Marta. Pero de que le vamos a dejar grandes obras y proyectos andando a Santa Marta, de eso no le quepa duda a nadie. Y aquí ya empezamos. Carlos Caicedo, a través de RCR de la radio. RCR de la radio. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.